Yo quiero que a mi me entierren como a mis antes patrón Yo quiero que a mi me entierren como a mis antes patrón En el vientre oscuro y fresco, hay una vasija de mar En el vientre oscuro y fresco, hay una vasija de mar Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años Vivirás a flor de tiempo, amores y desengaños Vivirás a flor de tiempo, amores y desengaños Arcilla cocida y dura, alma de verdes collares Arcilla cocida y dura, alma de verdes collares Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antes pasadas Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antes pasadas De ti nací a ti vuelvo, arcilla vaso de barro De ti nací a ti vuelvo, arcilla vaso de barro Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado Para que lo gocen, allá es mi bamba Banda gorda El centro de mar Óyeme Saracay Cógeme la olla que se me cae ¡Hasta gorda! Amor, loco, amor, hermano al dolor Ansioso te pido que vuelva Amor, loco, amor, hermano al dolor Ansioso te pido que vuelva Me vas a matar el corazón Mi alma se queja y solloza Mi alma se queja y solloza La vida suspira y lamenta Mis labios se acallan de frío Mis manos nerviosas de horror Amor, loco, amor, hermano al dolor Amor, ansioso te pido que vuelva Clemencia al Señor Le pido a mi Dios No amarte la luz No ves que las horas pasan No hay razón que la vida muerda No ves que las horas pasan No hay razón que la vida muerda Tú me vas a matar corazón Mi alma se queja y solloza La vida suspira y lamenta Mis labios se acallan de frío Mis manos nerviosas de horror Amor, loco, amor, hermano al dolor La suerte me deja Clemencia al Señor Le pido a mi Dios No amarte la luz de mis ojos No ves que las horas pasan No hay razón que la vida muerda No ves que las horas pasan No hay razón que la vida muerda Prefiero morir corazón No hay razón que la vida muerda ¡Qué belleza! ¡Te lo pieza la cabeza! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Anda gorda! ¡Vamos a! 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 Con el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ahí te con el machete y mételo en tu vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me baño, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Allá nos vemos! ¡Ajá, áh, áh! ¡Ajá, áh, áh! ¡Arregurra! ¡Banda gorda! Con el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ahí te con el machete y mételo en tu vainita Mételo en su vainita, metelo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me baño, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero ¡Ajá, áh, áh! ¡Ajá, áh! ¡Ajá, áh! Gracias por ver el video